Llamativamente, rescato y valoro mucho, utilizo una palabra muchísimas veces que es el tema de la planificación. Y los ejes de coordinación que cada una de las áreas ha mostrado y que el Intendente ha planteado, hacen de que en este momento, en donde estamos atravesando una situación tan delicada y tan económica, el municipio esté planificando las distintas herramientas para tratar de mitigar el impacto económico y financiero que realmente todos estamos viendo, viene agravándose mes a mes. Hay una serie de planificaciones que tiene el municipio en cuanto a los distintos desarrollos de cada una de las áreas. El más importante y el que más va a impactar a corto tiempo va a ser lo que el Intendente ha planificado con lo que son las 50 viviendas, la construcción de distintas cuadras a través del adoquinado, que obviamente sabemos que no va a alcanzar para mitigar, pero es una planificación que él viene desarrollando en conjunto con todo su equipo, con también los concejales, la generación de los distintos eventos deportivos para la ciudad, lo que se está haciendo a través de la planta de tratamiento de residuos, el empezar a cobrarle a nuestros vecinos de la localidad de Trevelin, es también ir mitigando el impacto negativo que están sufriendo en nuestras cuentas municipales. Creo que el Intendente Tasset ha sido claro en cuanto a las pautas a futuro en corto, mediano y largo plazo para seguir desarrollando nuestra ciudad y que obviamente creo que son importantes en que todo el arco político esté acompañando este tipo de medidas y gestiones. Podemos tener diferencias que son matices, pero que tenemos que ir todos juntos a afrontar lo que el Intendente ha solicitado o está planificando para el desarrollo de nuestra ciudad. Ahora, una cuestión, no sé cómo la observaron, con respecto a ese primer tramo del discurso, en donde, bueno, si bien no lo dijo así, se puede decir que fue la pesada herencia recibida, ¿no? Que traba un poco estos primeros meses de gestión, cómo ha recibido Tasset al municipio de la gestión anterior. Sí, y eso también obviamente repercute en el inicio de la gestión, en el tener un déficit tan importante como el que tiene, el estado de los vehículos, sobre todo lo que estamos sintiendo ahora en pleno verano, de lo que ha sido el tratamiento, la recolección de los residuos, pero también el Intendente Tasset ha sido claro. Estamos trabajando para solucionar los problemas de los vecinos y los problemas que nos atañen en el día a día. Que no me cabe la menor duda de que esto, el Intendente Tasset en conjunto con su equipo de gobierno, va a empezar a, ya está empezando a resolverlo. Pero obviamente es complicado en las circunstancias en las que estamos. Una cosa sería a través de lo que ha sido el pago anticipado de impuestos, las moratorias que tiene, utilizar ese dinero para recomponer rápida esta situación.